En estos movimientos de los que somos parte, de los que somos a veces solo espectadores, pero de las que todos somos afectados, no somos intervenidos por todos estos movimientos, luchas y cosas que pasan en el país, en el estado, y también en un bar, en un espacio cultural. Todos estos encuentros que a veces terminan de formas muy cotorras o de formas muy violentas, pero siempre hay que plantearlas, y hay que platicarlas, y en este caso cantarlas. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy jueves 19 de mayo del 2022 presentamos la emisión número 75 de Diálogos y Debates, un espacio creado para dialogar sobre temas de la actualidad regional, nacional e internacional, y debatir sobre diversos temas que merecen ser puestos en tensión. En esta edición dedicamos nuestro programa al poeta y compañero Mario Benedetti, que falleció en Uruguay el 19 de mayo del 2009. En pie. Sigo en pie por latido, por costumbre, por no abrir la ventana decisiva y mirar de una vez la inocente muerte, esa mansa dueña de la esperanza. Sigo en pie. Por pereza en los dioses, cierre y demolición de la memoria. No es un mérito, otros desafían la claridad, el caos o la tortura. Seguir en pie quiere decir coraje, o no tener donde caerse muerto. En la sección Memoria Histórica de Nuestra América, recordamos el asesinato de José Martí, defensor de la soberanía de Nuestra América. En la segunda sección pasamos revista a las noticias que trascienden la coyuntura. En la sección de Diálogos y Debates, dialogaremos en torno a las perspectivas y reflexiones sobre la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador en el centro de América y el Caribe. En nuestra sección que ver, que escuchar, que leer, a dónde ir, nuestra compañera Denise nos invita al Festival Jungla. Cerramos nuestro programa con la sección de Dialogando con el Arte y la Cultura. En esta ocasión tenemos la presentación oficial de nuestra banda sonora a cargo del compañero entrañable Carcara Muñoz, vocalista y guitarro de la trola. Quédese con nosotros en los próximos 50 minutos y sin más, les invito a recordar la memoria histórica. El 19 de 1895, el combate de los independentistas cubanos contra las tropas realistas causaron la muerte del apóstol José Martí. Existen varias versiones sobre cómo ocurrieron los hechos, sin embargo, en lo que todas las versiones coinciden es en señalar el valor de José Martí. La guerra de independencia cubana fue la última librada contra el imperio español. También se le conoce como guerra de 1895, que inició el 24 de febrero de ese año con el levantamiento del simultáneo de 35 localidades cubanas. Para Martí llevaba el nombre de guerra necesaria, ya que consideraba necesario liberar al pueblo cubano del yugo español. Esta guerra terminó en 1898, con la entrada de Estados Unidos al conflicto, lo que marcaría la derrota del imperio español, y al mismo tiempo el inicio de la presencia imperial de Estados Unidos en Cuba. Las ideas de Martí continúan vigentes en la medida en que Cuba y Nuestra América padecían bajo el yugo imperial. De ahí que la Revolución Cubana reconozca en Martí al autor intelectual de la Revolución Cubana, como lo dijera el comandante Fidel Castro. Hoy el anhelo de la soberanía de los pueblos se mantiene y Martí sigue siendo un faro que guía a los pueblos en la lucha por la libertad en Nuestra América y en el mundo. Bueno, pues seguimos con nuestro guión. Invitamos ahora a nuestros compañeros a recordar sus noticias, la noticia más importante de la semana. Le pedimos por favor a Marco que nos comente cuál es la noticia más importante de la semana. ¿Qué nos dices, Marco? Gracias, Lluvia. Buenas noches a todas y todos los que nos ven y nos escuchan. Pues es una noticia breve pero muy importante que está empezando a sembrar, por supuesto, inquietudes en el conjunto de la clase política y del conjunto de la población en México. Toda vez que el pasado martes, desde el Palacio del Ayuntamiento, en la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador deslizó nuevas luces rumbo a la sucesión presidencial, la que viene en el 2024. Él planteó que ya no hay tapados ni pedazos. Eso es un procedimiento antidemocrático. Y hablaba él históricamente sobre que este procedimiento del dedazgo, etcétera, fue inaugurado desde hace más de un siglo, mil días. Bueno, él subrayó, el presidente subrayó que se elegirá a un candidato mediante una encuesta cuya eficacia, cuya eficacia se plantea de manera científica, que tenga verdadera comprobación. Y el universo de aspirantes debe de estar acotado a quienes, escuchen bien esto, a quienes realmente tengan posibilidades. Así rubricó que apoyará a quien surja del proceso de la selección o de la encuesta y que no, él dijo, bueno, ya dijo una cosa muy personal, que no haría campaña a su favor. Esto marca un hito que de verdaderamente ha empezado a provocar escozor, pero no tanto dentro del conjunto de los participantes de la Cuarta Transformación, sino en la derecha y la extrema derecha, que ahorita no saben ni dónde están parados. Esta es la noticia, lluvia. Gracias. Muchas gracias, Marco. Le damos la palabra a nuestra compañera Cori. ¿Qué nos tienes, Cori, este día? Hola, buenas noches a todos. Pues una noticia que a mí me ha dado mucho gusto y que creo que es el comienzo de un camino que se debió de haber llevado a cabo desde hace muchos años, el levantamiento al embargo de Cuba. Por lo menos el presidente Biden el día de ayer dijo que se van a levantar algunas de las condicionantes que habían sido puestas por Trump en contra de Cuba. Una de ellas era que se detuvo, se detuvieron las remesas que se enviaban antes a Cuba y se les dio una limitante de nada más mil dólares cada cuatro meses, tres meses y entonces ahorita dijeron que ya se pueden mandar remesas cada mes, que se va a aumentar la cantidad de que se pueden mandar. Esa es una parte de lo que se va a levantar del embargo y la otra es que van a volver los vuelos comerciales a Cuba para los inversionistas que quieran llevar producto a Cuba. Creo que es muy importante el paso, dicen unos que fue por tanta presión de parte de Andrés Manuel, otros dicen que ha sido un estudio que se está llevando desde que entró Biden, pero la realidad es que nuestro presidente ha estado demandando y denunciando este embargo desde que era candidato a la república, desde antes de que entrara Trump. Yo creo que hablar de que la doctrina Monroe se movió hace muchos años, como lo dijo él, es liberador, tiene que ser un cambio radical en la política de Estados Unidos y definitivamente tiene que enseñarnos a defender a los demás países en contra de este bullying, como dice yo, de este acoso, en contra de un país que no les ha hecho nada, que al contrario, es cuanto. Gracias Cori, excelente noticia y todos estamos muy contentos de que después de más de 50 años de embargo, de bloqueos, pues ahora ya haya una luz en el camino, una esperanza para los compañeros cubanos. Muy bien, gracias Cori. Denny, ¿qué nos tienes? Bien, pues parece que José Martí hace una sincronía en esta edición del programa. Pues yo les voy a hablar sobre la novena edición de la Cumbre de las Américas, que bueno, por ahí ya sabrán todo lo que se ha suscitado. La novena edición de la Cumbre de las Américas se llevará a cabo del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, California. El presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ha generado controversia luego de afirmar que no asistirá a la cumbre si no son invitados todos los países de la región, pues incluyendo a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela. El mandatario mexicano afirma que cómo es posible que pueda haber una cumbre de las Américas si gran parte de ella no está invitada. Obrador se posiciona por el fin de una política exterior dominante, punitiva e injerencista que se maneja a partir de lo que se considera amigos o enemigos de Estados Unidos en el ámbito diplomático y aboga por una verdadera cumbre donde se pueda dar el diálogo. La postura de Obrador ha sido fuertemente difundida y diversos países de la región la han respaldado. Es algo inédito. Por ejemplo, los 14 países integrantes de la cuenta del Caribe no asistirán a Los Ángeles si se produce esta exclusión, según pronostica el embajador de Antigua y Barbados en Estados Unidos. Las representantes también, los representantes de Chile, de Ecuador, de Argentina, de Honduras y Bolivia también apoyan a López Obrador en su postura anti-exclusión. Y bueno, este miércoles en conferencia de prensa, AMLO se refirió al tema diciendo creo que la cumbre podría ayudar a iniciar una política nueva. Asimismo, añadió que podría ser momento de una nueva etapa que no esté caracterizada por la hegemonía, por el predominio, por el injerencismo, por las imposiciones sino por las relaciones de amistad, de cooperación, de unidad de los pueblos. Y bueno, siguiendo un poquito lo que decía Cori hace un momento recordamos que en junio del 2021 en una impactante votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas con la excepción de Colombia y Brasil que se obtuvieron, todos los países de Latinoamérica se posicionaron en contra del embargo comercial estadounidense a Cuba. Al parecer, otro de los objetivos de Obrador en este sentido es abogar por el final del bloqueo a dicho país. Bloqueo que, como se ha dicho, comenzó en 1960 y que en 1992 se hizo ley. Al respecto, esta semana el presidente de México dijo yo quisiera que no hubiera bloqueo porque eso es una política medieval. No tiene que ver con nuestro tiempo y con la hermandad que tiene que haber entre nuestros pueblos y con la fraternidad universal. Así que, qué mejor que ir recordando a José Martí este día. Muchas gracias, compañera Lluvia. Adelante. Sin duda, el espíritu martiano está hoy en el programa. Gracias, Deni. Ahora le damos la palabra al compañero Víctor Hugo. ¿Qué nos tienes, Víctor? Pues nada, que un fantasma recorre América y es el fantasma de José Martí. Qué bueno que es el espíritu de José Martí el que recorre nuestra América. Les quería comentar que justo el día de San Isidro Labrador, que también es el 15 de mayo, igual que es el Día del Maestro, anunció el presidente ya al final de su gira, hablando sobre una estrategia para combatir la inflación. Es una estrategia que desde mi punto de vista es bastante, o puede resultar efectiva, en la medida en la que se impulse la producción agrícola, porque bueno, sabemos si sube la canasta básica en México, pues se dispara toda la inflación porque de ahí pues comemos todos. Y si sube aquello de lo que, suben los precios más bien de aquello de lo que nos alimentamos todos, pues entonces la cosa se pone terrible, no solo por aquellos índices que los economistas tanto idolatran de mantener la inflación, sino también porque bueno, el pueblo sufre hambre y realmente ese es un termómetro social que es muy importante en términos políticos, pero también en términos de derechos humanos, el acceso a la alimentación principalmente. Entonces considero que esta noticia va a dar mucho hacia adelante, porque una cosa es anunciar que se va a dar mayor apoyo al campo y la otra es saber cómo se va a dar ese apoyo. Una de las propuestas más fuertes en este sentido, pues es el impulso a la producción de fertilizantes orgánicos dentro de nuestro país y el rescate de Fertimex después de esta bancarrota generada por los contratos violinos de Enrique Peña Nieto y una venta bastante, como decirlo, para ser un poco políticamente correctos, no, ¿para qué? ¿Para qué ser políticamente correctos? Una venta completamente tramposa de la refinería, perdón, de la fábrica de fertilizantes de Fertimex y que, bueno, causó un daño al erario y que, sin embargo, a pesar de ello, vale la pena rescatarla porque el beneficio de generar los fertilizantes dentro de nuestro propio país nos vuelve cada vez capaces de ser soberanos alimentariamente y no caer en cadenas mundiales de inflación o en impulsos inflacionarios mundiales como el que está sucediendo actualmente a partir de la guerra en Ucrania así que siempre darle mayor impulso al campo y autoabastecernos tanto de fertilizantes químicos como orgánicos dentro de nuestro país es importante, el campo lo necesita, los campesinos, los obreros, las amas de casa vamos a agradecer que se nos pueda dar los productos del campo más baratos y que además no seamos rehenes de los vaivenes del mercado a nivel mundial. Tema importante, el de la soberanía alimentaria que está comentando el compañero Víctor Hugo vamos avanzando, ¿no? En estos temas, soberanía energética, soberanía alimentaria vamos a ver qué más nos trae el presidente en la agenda estaremos muy al pendiente seguramente Bueno, vamos a nuestra segunda sección nuestra sección de diálogos y debates y bueno, como les había comentado, dialogaremos en torno a las perspectivas y reflexiones sobre la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador en Centroamérica y el Caribe ¿Qué nos dices, Cori, acerca de tus perspectivas, de tus reflexiones acerca de esta gira tan importante que hizo el presidente? Ya un poco lo comentaste, pero dinos qué es lo que piensas Creo que hablando de la cuarta transformación cuando podemos nosotros ver tangiblemente el cambio político en las políticas públicas en la ayuda a Centroamérica, en el ver al inmigrante de otra manera es muy alentador hacia nuestra política social no comunista, como dicen los de la derecha, ¿no? Los de la derecha cada vez están peor y dicen que nos vamos a convertir en Cuba que nos vamos a convertir en Nicaragua, que Venezuela a mí me llamó mucho la atención lo que sucedió cuando el presidente fue a firmar un convenio con Cuba para hablar de la salud es muy nos hace humildes pensar que un país que ha estado embargado desde hace tantos años tiene la tecnología médica suficiente como para haber salido de la pandemia sin ayuda de los demás porque eso fue lo que les pasó, ¿no? El embargo los orilló a que no tuvieran pues casi nada para salir adelante entonces nosotros ahora vamos y les pedimos ayuda porque son de los médicos más capacitados en Latinoamérica se está haciendo este acuerdo para que vengan más de 500 médicos a México y atiendan a las poblaciones más lejanas ¿Qué sucedió en el asunto de la salud en México? pues que había más de 500 también hospitales sin terminar hospitales que se les robó completamente el erario y que ahora están abiertos y no tienen personal esa es la realidad entonces hoy la derecha estuvo fuertemente criticando al presidente de por qué estamos trayendo médicos de otras partes pues porque los médicos se necesitan y porque Cuba los tiene y porque Cuba tiene las mejores escuelas de medicina en este continente yo creo que lo que está logrando el presidente Andrés Manuel con todas estas giras es decirle a los americanos y a los conservadores que no hay manera que haya paz ni salud ni beneficios económicos si hay gente en el continente tan pobre el caso específico del de Guatemala de Belice de Nicaragua del Salvador creo y de Cuba creo que si los conservadores entendieran que si se les da de comer que si se les asegura un futuro en su país ellos no tendrían que emigrar entonces la noticia me pareció fabulosa van a ampliar el convenio lo van a hacer público para que veamos cuánto va a costar y cuántos beneficios vamos a tener de que el que quiera irse a estudiar a Cuba lo va a poder hacer es cuanto yo veo Sí, muy interesante lo que dices Cori sobre todo porque también las políticas neoliberales en el ámbito educativo pues hicieron presión bueno, hicieron un o se reflejaron en esta época en el contexto mexicano y sobre todo porque pues la capacitación de los estudiantes de medicina pues había muy poco acceso entonces también hay que decirlo no tenemos médicos suficientes para y capacitados que lleguen a esas comunidades y los pocos que hay bueno, pues también existe una perspectiva meritocrática que les impide llegar hasta esas comunidades que son lejanas que son pobres etcétera y bueno es uno de los problemas que también nos dejó la política educativa en términos neoliberales y que bueno ahora pues está intentando resarcir a partir también de implementar pues estas estas políticas también digamos que me parecen que son políticas necesarias de solidaridad y también de ir empujando estos procesos educativos porque también se están abriendo estos procesos educativos donde más estudiantes están están pudiendo ingresar a a una especialización sin tantas este complicaciones ¿no? este burocráticas ¿no? en ese sentido bueno ¿qué nos dices Víctor acerca del viaje que tuvo el presidente? bueno vamos a empezar con esto de los médicos que ya me rascaron la lengua yo creo que el problema no es tanto técnico ni de números en cuanto a la capacidad de los médicos en México yo creo que la medicina sí tiene un avance en nuestro país que sí hay capacidades lo que de repente no hay en nuestro país es esa vocación social que hay en la medicina cubana porque en México el paciente es un cheque en blanco el paciente es una mina de oro para aquel que se dedica a traficar con el dolor porque eso ha sido lo que se les ha enseñado a los médicos no solo en México sino en todos los países donde el neoliberalismo nos llegó de una manera muy fuerte cosa diferente que hay en Cuba porque allá la salud es un derecho y el médico es un servidor social es una persona al servicio de la humanidad entonces en este sentido ese enfoque es muy importante y yo creo que muy necesario porque va a refrescar a los médicos en México habrá resistencias ya las hay pero yo confío en que finalmente ese espíritu humano y el haber hecho su juramento hipocrático algún día le resuena en la cabecera creo que sí le estamos regando un poco habrá mucho más para ampliarse pero yo creo que en algún otro programa lo podríamos abordar con más detalle respecto a la gira yo pienso que hay un posicionamiento bastante importante del presidente primero porque al mismo tiempo que él está en Centroamérica en el Caribe está la doctora Beatriz y el canciller Marcelo Ebrard en Washington reuniéndose con el presidente Biden una reunión de los más altos niveles y el presidente de México está en en Centroamérica y en el Caribe y pocos días antes te vamos a entender desde mi punto de vista Andrés Manuel como un hombre de símbolos un par de días antes les dedica por ahí una canción de Zack de la Rocha donde dice que somos más americanos que Toritito los gringos días después se va para Centroamérica y el Caribe y después vuelve a dedicar otra canción de los Tigres que habla también de la de la identidad nuestra americana entonces yo creo que estos estos guiños los puede hacer en este momento porque hay una reconfiguración geopolítica a nivel mundial o sea no tan solo es la convicción martiana que tiene el presidente y lo digo porque siempre saca a Luciano Martí sino porque realmente el contexto actual lo permite y yo creo que si nos da para tratar de analizar más qué está pasando en el mundo estamos frente a una guerra en Europa en el mero corazón del mundo capitalista y que nos está afectando en términos económicos a nivel generalizado pero que además es una guerra que se juega en Europa pero que pareciera que los controles del videojuego están en China y en Estados Unidos entonces ahora Europa es un frente marginal y los verdaderos centros de poder están fuera y en este contexto México y América pueden posicionarse y generar o aprovechar la correlación de fuerzas actual mientras ellos están agarrando ya fregadazos por nosotros aquí tratar de conseguir una mejor fuerza que nos permita negociar con los Estados Unidos e impedir o tratar de detener todos los abusos no solo en Cuba se relajaron las medidas en contra del pueblo cubano que ya los tienen asfixiados los gringos sino también en Venezuela y se están reiniciando las pláticas entre la la oposición esta de papel que hay en Venezuela y el gobierno popular entonces yo creo que estos estos dos gestos de parte del gobierno de Estados Unidos son muy importantes y creen por lo menos lo que resta del año va a haber bastantes noticias yo espero que buenas en ese sentido sin duda Vic bueno pues ¿qué opinas Marco? ¿qué nos tienes que decir? pues hay mucho que decir con respecto a las perspectivas como resultado de la gira del presidente Centroamérica y el Caribe hay algo que a mí me parece y quiero resaltar que ya lo dijo el presidente ha conseguido una sonora es decir en todos los ámbitos no solamente americanos una sonora victoria política ¿por qué? pues por el hecho simple y sencillamente de plantear una postura de decir si no invitan a todos pues yo no voy mando un representante etcétera empezó a provocar algo que tiene que ver en términos políticos el sí y el no vamos a ver si Biden rectifica y decide invitar a la reunión a Cuba a Venezuela y Nicaragua será imposible negar la influencia mexicana en el cambio de rumbo que se está planteando y si por el contrario vamos a decir que Biden insiste en su postura excluyente México asumirá el papel del líder latinoamericano en el combate por la justicia la democracia y la solidaridad entre los pueblos y países de la región frente a esta situación hay un conjunto un silencio raro en el conservadurismo mexicano que está ahorita descolocado no sabe en dónde colocarse ¿por qué? vamos otra vez al sí y al no porque si continúa apoyando la postura excluyente de Biden que es la suya de él fortalece a López Obrador y marca una distancia a sus amos yankes también fortalece la figura del mandatario mexicano una cosa semejante es con respecto a la guerra como señalaba en parte así de Reglón Víctor la guerra en Europa del Este la decisión de nuestro presidente de condenar la invasión cruzatefrania al mismo tiempo de abogar por un acuerdo de paz repudia sanciones y condena el envío de armas a este país ha incrementado el prestigio de López Obrador como una figura mundial bien estas son las cuestiones que yo veo que a mí me parece que son lo que deja simple y sencillamente el tomar una postura de unidad de que todos los países latinoamericanos en América sobre todo todos los países de América se reúnan el próximo mes en la ciudad de Los Ángeles para celebrar esta 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 convención de las Américas las Américas son todo un pueblo no son Américas seccionadas y esto está provocando una situación bastante pues interesante porque también así como ya lo señalaba Cori ya lo señalaba Víctor en el sentido de que ahora sí que Estados Unidos afloja afloja las tensiones hacia Cuba hacia Venezuela y manda emisarios parece que el día de ayer llegó un emisario de de del departamento de Estados Unidos es algo así como la Secretaría de Relaciones Exteriores en México algo así y y que iban a platicar sobre la situación cómo estaba este este gran problema que ahora tienen los yankees para la acudir a la cumbre de las Américas es decir ya no saben qué hacer si fue Almagro el presidente de la OEA o fue Ken Salazar que anda por todos lados ahora el gran negociante que anda en todos lados tocando la puerta del palacio todo el día y en todas las negociaciones ahí se presenta este embajador de Estados Unidos con su sombrero para ver qué es lo que pasa es decir también están un poco descolocados eso es lo que yo puedo decir gracias 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 Marco Denny qué nos dices bien pues ya han dicho mucho pero yo esperaría que este tipo de de acciones fueran una mirada hacia otra integración hacia una integración basada en la solidaridad en la cooperación en esta posibilidad recordando nuevamente a Martí de crear de construir nuestra América la patria grande la matria grande la vía yala de ir pensando la integración con otra mirada y también bueno mirar al sur y este sur como dice Boaventura de Sousa como la metáfora del sufrimiento humano sistemáticamente causado por el colonialismo y el capitalismo ¿no? ahí hace un momento Cori mencionaba por ejemplo que en lugar de poner medidas punitivas en torno a la migración deberíamos observar que las causas son estructurales son sistemáticas y por ahí debería de buscar resolverse para que nadie tenga que salir de sus territorios huyendo de la miseria de la violencia huyendo de de la injusticia de la desigualdad entonces bueno esperaría que esta fuera una una forma de ir construyendo otras formas justamente la redundancia de de relacionarnos entre entre países y bueno siempre en aras de de construir mejores entornos para todas para todos bueno eso eso sería entonces por ahí aplaudo la decisión y ojalá digamos transformando de manera continua estas prácticas que se han vuelto hegemónicas y nos demos a la tarea de ir mirando otras formas y otros modos de hacer las cosas gracias denny bueno pues ahí tenemos una una reflexión una perspectiva de los compañeros panelistas y bueno pues nos vamos a nuestra siguiente sección que ver que leer a dónde ir y esta vez nos quedamos con nuestra compañera denis que nos habla acerca del festival jungla un festival que desde mi punto de vista es combativo también reflexivo y que bueno busca romper con esta forma y estas de de impulsar la cultura de forma distinta que nos dices denny bien pues estoy muy emocionada por presentarles el festival jungla por invitarles el festival jungla en su cuarta edición presenta a somte es una compañera que hace reggae desde escocia para puebla pues como bien sabemos la pandemia provocada por covid-19 nos ha dado un respiro y el regreso a los conciertos festivales y tocadas es un ejemplo claro de ello así como la próxima presentación de somte en cholula puebla la originaria de escocia se presentará como talento estelar de la cuarta edición del jungla festival de sonidos urbanos durante cuatro años la productora de eventos musicales jungla se ha dedicado a crear espacios para la música urbana sus representantes y actores creando un festival centrado en dicho género desde 2018 y solo encontrando pausas en el 2021 a causa de la pandemia se han realizado tres ediciones del festival teniendo en su escenario a gente de gran renombre como Fermín Cuarto Longshot Audrey Funk Masta Cuba cada año el festival pone total atención en los temas de igualdad de género presentando programas completamente paritarios pero pues para esta edición se decidió dejar el escenario en su totalidad para las representantes femeninas el festival presenta un programa 100% femenino para el cuarto aniversario el evento presenta pues a personas como habíamos dicho como somte como las terroristas del sabor que viene desde Colombia en cuanto al tema internacional en cuanto al talento poblano se presentarán Xelectas la sombra doble H y bueno por si no lo saben ahora lo saben también soy rapera entonces también me presentaré por ahí en el festival jungla para complementar el programa las musas sonideras vendrán desde Ciudad de México así que se va a armar una loquera bien bien poderosa ojalá que puedan asistir cada año jungla presenta un género invitado y en esta ocasión será la cumbia con las ya mencionadas musas sonideras la terrorista del sabor y tricófero de barro también desde Colombia la cuarta edición de jungla se realizará el próximo 20 de mayo anoten bien 20 de mayo es este viernes en el foro emergente que está ubicado en la calle 3 oriente 607 en San Andrés Cholula en punto de las 17 horas los accesos tendrán un precio en primera fase de 150 pesos y pueden ser adquiridos por boletia ojalá puedan estar por ahí vienen cosas muy muy chidas si les gusta bailar si les gusta el rap si les gusta el reggae si les gusta también el dancehall o el doc podrán por ahí escuchar a exponentes bien bien rifadas pues esto es en cuanto al festival jungla gracias Denny que interesante bueno pues ya tenemos fiestón para el viernes anímense vamos a acompañar a la compañera Denise en su faceta rapera y bueno pues ahora tengo el gusto de de compartir con ustedes a a un compañero Arturo Muñoz Rodríguez el Carcara músico compositor de la ciudad de Puebla con más de 20 años tocando y cantando un compañero que bueno todo nuestro respeto nuestro cariño nuestra admiración es un honor tenerte a ti aquí en este espacio compañero bienvenido seas y bueno pues en esta ocasión le pedimos al compañero Víctor U haga la entrevista al compañero Carcara y si alguien del panel tiene alguna pregunta para el compañero pues bueno pues vamos a abrir ahí el espacio para dialogar y debatir con el compañero Carcara bienvenido compañero muchas gracias saludos buenas noches espero que me escuchen si sí pues pueden levantar el pulgar como este ah chido porque pues llegué corriendo ¿no? de ahí de las de los trajines de la del día y pues a conectar ¿no? la volada el micrófono para para poder saludarla saludarles y saludar a toda la banda que que está conectada les agradezco la invitación gracias a ti por aceptar porque además bueno sabemos que la trola y el Carcara son una referencia musical en Puebla y hoy queremos este pues anunciar a las personas que siguen nuestro programa que ya tenemos banda sonora ya tenemos identidad sonora y que bueno nos has dado el chance de que una de tus rolas aparezca en el programa y bueno primero a nombre de los compañeros te lo queremos agradecer a ti y a la trola por darnos primero la música en el sentido del goce estético y en segunda pues porque nos das chance de poderla utilizar en el programa y bueno en ese sentido también teníamos un poquito el debate de que me identifico no me identifico con la rola y empezamos ahí a divagar pero queremos saber el punto de vista del artífice que nos las receta todo el tiempo este por por las bocinas que te inspiró que a quien eran las pedradas que se trataba esa rola pero cuéntanos tú no hombre pues muchas gracias al contrario no pues este dentro del manifiesto rolero que que sacan antexeiro el mastuerzo mauricio es el hueso cristos entre otros grandes cantautores y roleros del país está esta consigna que la rola es un chorochido que que gira que rueda no y y la rola pues tiene que rolar no tiene que que dar la vuelta y y recorrer lo más que se pueda entonces con esta consigna pues siempre estamos dispuestos y y con toda la con toda la actitud para que para que pueda ir para todos lados al contrario no agradecemos siempre que se reproduzcan pues nuestras nuestros temas que se reproduzcan que le pongan ahí play en el spotify o en el youtube pues no no sabemos que se gana con eso pero por lo menos sabemos que se comparten y que la banda lo sigue lo sigue rolando y pues nada no esta esta rola ya tiene unos cuantos ayeres se grabó en el 2019 a finales del 2019 estábamos terminando el el segundo disco de la trola y le íbamos a presentar en el 2020 teníamos varias varios planes como todos en este planeta teníamos planes en el 2020 que se fueron se fueron acurrucando y se fueron enconchando y se fueron encapsulando en nuestra propia casa entonces no hicimos gran cosa para para presentar el disco más que subirlo a las redes sociales y y apenas ahorita queremos sacar un disco físico para llevarlo a las manos de la gente a las tocadas poder tocarlo en vivo que es como de los sueños más grandes de todos los que nos dedicamos a la música durante esta pandemia pues era salir tocar cantarles sentir este vaporazo de de alientos en las tocadas dennis lo sabrá no que es algo que es indispensable para 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 el arte para la cultura no compartirlo compartir en en vivo y a todo color entonces pues ya este ahí es donde está el proceso no de esta canción al grabarla antes pues ya la tenía yo escrita no unos dos años antes ya estaba hecha la del tibio intelectual pragmático una una rulita que salió aquí entre entre nuestras nuestros andares de Itzel y míos que somos compañeros de vida y compañeros de chamba y compañeros de lucha entonces andábamos diría diría el trino y el gis estaba un día el carcará y la Itzel dando de vueltas pegando carteles justo estábamos pegando un cartel de botellita de jerez que se iba a presentar en el en el foro cultural Caruso o de la calle y la alcoba no recuerdo pero estábamos pegando carteles todavía en la en la calle nos hicimos unos cuantos y andábamos en los camiones también pegando porque pues este si está muy chido pero luego la banda no llega si no pegas carteles así afuera de su casa y en una en una parada o en un me parece que ahí por cerca de filosofía o de psicología aquí en el Carolina vimos una estampita o algo así como un sticker que decía ni izquierda ni derecha que viva el centro pragmático entonces nos pareció bonito me pareció una idea cotorra pero Itzel saca un pluma aunque siempre andamos con andamos con nuestros este starbucks o nuestros pilots por si las dudas y le puso abajo con su letra pinche tibio y ya nos fuimos cagando de la risa ¿no? entonces ahí desde ahí nació como esta idea ¿no? como en la frase de estos muchachos este chico bueno quien haya puesto este sticker de que viva el centro pragmático y la frase que le contestó Itzel así como si fuera un baño público ¿no? te contesto abajo ¿no? y ahí salió la rola evidentemente la mayoría de las cosas que hacemos los que hacemos rolas por lo menos yo es componer a partir de una idea ¿no? de una idea así tal cual que sale de un día que sale de un cotorreo que sale de un encuentro ¿no? y ahí salió el tibio el pinche tibio que puso abajo Itzel y el centro pragmático que decía del carnal y pues ya teniendo ese título el tipo intelectual pragmático tenías que sentarte un rato a pensarla ¿no? la rola y pues hay mucho material ¿no? hay mucho de dónde cortar para este tipo de temas sobre todo pues si estamos involucrados ¿no? en estas luchas eternas en estas en en estos movimientos ¿no? de los que somos parte de los que somos a veces solo espectadores pero de las que todos somos afectados ¿no? somos intervenidos por todos estos movimientos luchas y cosas que pasan en el país en el estado ¿no? y también en un bar en un en un espacio cultural en todas estas todos estos encuentros que que a veces terminan de formas muy cotorras o de formas muy violentas pero pues siempre hay que hay que plantearlas ¿no? y hay que platicarlas y pues en este caso cantarlas bueno pues antes de que te eches la rola queremos preguntarte dónde te vas a presentar cuándo te vas a presentar o bueno la trola cuándo se presenta dónde se presenta y dónde podemos conseguir el disco en físico además de de esta una del del este de las plataformas digitales que también están cotorras pero pues yo soy de esos románticos que me gusta tener ahí la cajita y eso ¿dónde? ¿cómo? ¿cuándo? ¿por qué? sí nosotros estamos terminando de maquilar digo terminando porque se mandan a hacer como las copias en las fábricas estas grandes de de Estados Unidos creo por cierto que nos cobraron un impuesto bien choncho por traerlas de allá para acá entonces apenas estamos recuperándonos de ese desablazo y lo demás es como vestirlo ¿no? les pone uno su cajita un librito cosas que contienen los discos que a nosotros nos gustan también en lo particular este el fetiche del afiche y y nos late ¿no? también poder compartir esto todos estamos terminándolo casi casi es hecho a mano salvo el contenido que viene de export de este que viene importado de por ahí nosotros lo estamos terminando de pegar de unir de recortar de de regalar como más contenido ¿no? aparte son unas memorias usb que vienen en una especie de cassette más bien es un cassette que no tiene cinta más que tiene una memoria adentro entonces está muy chido y el contenido está muy cotorro ¿no? le hemos integrado fotos las letras de las rolas este unos videos nuevos rolas inéditas entonces bueno hay para que la banda se dé una idea y no piense que está gastando a lo wey y sino que pues nos los compre directamente con nosotros ¿no? en la página de la trola con el carcará o con cualquier valedor de la banda Gary, Gustavo, Eric o Charlie pues se los vamos a entregar a la puerta de su casa este disco se presentará el 16 de junio en el breve espacio vamos a hacer una pequeña presentación muy íntima porque es más bien entregarle a la gente que ya nos lo compró por adelantado nos hizo el paro de comprar antes el disco ¿no? con eso pues nos tiró mucho paro para poder gestionar entonces esta banda todos los que ya tienen su disco sus boletos pues les vamos a dar una especie de concierto íntimo ahí nos vamos a papachar y a brindar y de ahí nos vamos al foro Alicia el 9 de julio a presentarlo en este foro en este multiforo cultural en el distrito federal ahí en la avenida Coactemoc un foro emblemático donde nos va a acompañar el John Chávez Teixeiro y el carnal Belafonte sensacional dos compas roleros bueno uno Teixeiro desde hace más de 40 años en la lucha y en las buenas letras ¿no? con sus 86 años sigue rocanroleando y sigue apoyando a bandas como nosotros ¿no? no tan jóvenes pero por lo menos no tenemos 40 años tocando como él y ahí los vamos a esperar también a todas a todos a todos que se lancen sale pues ahí vamos a estar y este pues en en la medida de las posibilidades pues tratar de difundir la palabra de nuestro señor Carcara con todos los devotos entonces bueno pues ¿qué onda? ¿te avientas la rola o qué? cámara pues echamos el time intelectual pragmático para todos aquellos que se sientan y se duermen en sus laureles muere el capital occidentalizado muere el autoritarismo del estado perdón me vi muy panfletario es decir soy un loco triste y solitario que voy acelerándole a mi carro que soy el último jugueto urbano muere el oficial que al pueblo de De Palos muere el gobernante por lo que ha robado perdón me vi muy pinche chairo es decir en cada uno vive el cambio que no nadie de utensil a mi plato que todo lo que tengo lo trabajo muere el machismo muere el patriarcado muere el patriotismo falo centralizado perdón parezco afeminado es decir la feminista es otro macho que no son maricones mis hermanos que yo de igual a todos los humanos suelo dormir pensando en ti y como puedo irme el carajo sin tu instituciones tus horarios sin ser amigos de los empresarios que son los que nos pagan los salarios y solo por eso hay que besar sus manos sin ser el policía mal pagado peor uno que está condecorado por ser el que carcela a sus hermanos sin ser el que te acosa en el mercado y te culpa por estarme provocando y te cala y te da muerte de un barranco sin ser el tibio intelectual pragmático que fuma y que inhale nuestro baño las drogas que trae en el culo mi barrio muere el capital muere el estado muere el gobernante por lo que ha robado perdón de tibio y panjetario es decir soy un loco triste y solitario que voy acelerándole a mi carro que soy el último poeta urbano perdón de vivo y pichichairo es decir en cada culo vive el cambio es decir que viva el centro pragmático es decir la feminista es otro macho es decir los maricones mis hermanos perdón un loco triste y solitario acelerándole a mi carro el último poeta urbano suelo dormir pensando en ti y como puedo irme al carajo sin bus instituciones tus horarios sin ser amigo de los empresarios que son los que nos pagan los salarios y solo por eso hay que besar sus manos sin ser un policía mal pagado peor uno que marcha a nuestro lado y señala pa' que carcelen a su hermano sin ser el que te acose en el mercado y te culpa por estarme provocando y te cala y te da muerte en un parranco sin ser el tibio intelecto pragmático que fuma y que inhale en nuestro baño las drogas que trae en el culo a mi barrio Muy bien, bravo. Pues así terminamos nuestro programa número 75 de nuestro programa Diálogos y Debates. Agradecemos a nuestro compañero Carcara por habernos compartido su canción, su música, la potencia de su voz y sobre todo sus letras que nos hacen reflexionar, que nos hacen pensar, que nos hacen dialogar también en este espacio. Muchas gracias compañero, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias. Muchas gracias también a todos los compañeros panelistas que nos acompañan esta tarde. Agradecemos la compañía de quienes nos ven tras pantallas y bueno, pues nos vemos la próxima semana en punto de las 7 de la tarde, en Diálogos, los jueves, Diálogos y Debates. Muchas gracias, hasta luego. Adiós. Gracias Carcara. Gracias manita, manitos. Gracias. 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 Gracias.